Chicos, no será Peppa Pig, no, pero no vendrá a Alemania, voy a dejar puntitos suspensivos Chapote señores A ver ¡Bien! ¡Bien! Más conocido también como las guerras de las galaxias Me traje el 1% de lo que tengo en la pieza Ah, fanático, fanático Esto es solamente el 1%, me faltó, si no tenía ganas un conchaña Claro Son cosas originales Son cosas originales O sea que yo le estoy pagando al bisnieto de George Lucas la universidad Al bisnieto que todavía no nace, yo le estoy pagando con todas las cosas que le como Sí, 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 ¿y utiliza esto usted de jugar con estos juguetitos? Sí ¿O son de colección? Yo soy muy juguetón, vos sabés No, pará, pará Sí, pará Vos sabés que yo te he invitado a jugar a Star Wars en casa Y hasta ahora no has querido No he podido Pero escúchame, no, lo que te quiero, porque veo hasta un termo ahí ¿Ustedes deben tomar mate? Sí, 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 sí Tomo mate, té, cerveza Hay un vaso también Hay un mate también Hay mate, hay cosito jabón Pero ves, ese es lo del jabón El mío tiene dos meses y parece que lleva cinco años en el baño, ¿entendés? Porque se me llenó, se me chorrea el jabón Ah, hongos Como que, no hongos, pero se me chorrea el jabón Y ya todo marcado Ese está impecable Ese está impecable Y porque venía a la tele Y cuando lo ha limpiado, está impecable Ah, tenía que limpiar Yo lo traje, si lo traía como estaba, era el tuyo Claro Pero yo le pegué una limpiadita Chapo, pero yo lo tiene como de colección, lo cuida muchísimo O el termo, por ejemplo, se lo lleva de campamento No, 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 que te pasa Ah, no, salen de la casa Si ahora estaban todos en los cámaras Ay, déjeme tocar Ay, déjeme, no, se toca Ah, son reliquias No, bueno, Chapo Y me voy a sacar el casco, yo me lo voy a dejar todo, pero no escucho nada Ah, ahí la voz, Chapo ¿Y ese casco? ¿Qué? ¿Ese casco? Tenía dos de micrófono Este es el casco de Star Wars también Pero ya lo sé, pero lo pidió por internet Nos pedí cuando el dólar estaba más bajo, obviamente Ahora es imposible Solo podemos pedir auxilio Claro Solo pedir ayuda Ese es el casco de Skywalker, por ejemplo No me mate si me equivoco Luke Skywalker, piloto de la rebelión Sí, que es exactamente que la primera película destruye a la estrella de la muerte Sí, por ese casco No, pero me la contaste justo que la iba a ver hoy No, pero si no, se nos pasó el tiempo para verla Está desde, está hace unos añitos en China Sí, ya pasó por CD, DVD, Blurbaster, todo Si no, si no, las vendo ¿Te acordás, Blurbaster? Escuchame Sí Pucha Así que Bueno, pero contá La estrella No va a faltar la oportunidad igual de verla Bueno, si vos querés Yo te invito a jugar Pero para venir a jugar a mi casa Tenés que ver las películas Bueno Sí Dale Y después yo te he visto Tengo ahí el traje de princesa Leia, esclava Ah Sí Y yo hago de llava, de hack Que es uno que la tiene ahí, esclava No, pero No Y tú ya no sé Pero escúchame, me parece Ya la volví a ir a la semana Apta para todo público Ah, no, me sonaba un poco más chanchita No, pues le damos una vuelta de tuerca No, bueno No Me sonaba muy perfecto Muy chanchita Bien, señores, señores A ver, señores y niñas Si saben, tanto Star Wars y O O adivinan Verdad o falsos No A ver, olvidé Bueno, vos escuchaste, Chapo, que ninguno había visto Estás en el horno Te vas a... Pero, 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 ¿sabés qué? Sí La, la, la ignorancia Enseña Es verdad Ah, guau Claro Con nuestra ignorancia Aprenden muchos Claro, eso que se dice Guau No, no sé que Horne explica No, no, sí, Horne sí A ver, porque el que madruga A veces La gente viene hace tres años aprendiendo una barbaridad No, ¿sabés? La gente está cada vez más enciclopédica Gracias Yo siento que un poco sí ¿Tiene algo que decir? ¿Quién? ¿Usted piensa lo contrario? No, no, justamente Ah, la gente Con ustedes tres No, la gente sabe un montón Ah, sí, no Un montón Cuando no aprendes Cuando viene el programa de su tía Marita Ahí la gente no aprende nada No sabe lo que es ¿Me querés chusear y no lo veo? No voy a entrar a decir No, no, no Familia, familia Que mi tía haga lo que quiera, ¿sí? Muy bien Si quiere hacer de fe pa pie Haga lo que quiera Qué bien Ha habido decodificado ahí Sí Primer pregunta A ver Star Wars A ver La primera película ¿Se estrenó en el 78? ¿En 1978? Absolutamente sí Sí, re sí Siempre en el 78 Me parece que en el 77 Cata, aprobada Oh ¿77? 37 Ah, bueno Pero dice falso No importa la justificación George Lucas Puso 13 palos Para hacer la primera película Y ganó 213 ¿Millones? Absolutamente sí No, para mí no Para mí puso mucho menos Y ganó más Mucho más Para mí sí Puso 13 palos Y ganó Solamente con la primera 775 No ¿Qué? ¿Ves? Con mi ignorancia se aprende Pero la pregunta es ¿Esa está considerada verdadera o falsa? Porque la mitad es verdadera Y la mitad falsa Y es falsa Uy, te la dijo Uy, porque 13 sí puso Pero no ganó eso Tercera Sí ¿Qué le estás haciendo con la verdad? No, sí Ahora qué pasa Ahora, ahora lo hace loco No, chicos Yo Ay, pero vienen acá Y me choré todo el problema 3 Harrison Ford ¿Fue coaching de diálogos En los castings de las películas? No ¿Lo utilizaron para cochelear? No Harrison Ford ¿Qué tiene que ver? No me da la vida No me da las vibras Nunca No ha pisado un estudio Ni sabe lo que es estar No le gusta el cocheo Qué bien, qué bueno Cómo sabe esta gente No es falso Sí Él fue el encargado De hacer los diálogos Con todos los que iban haciendo casting Y él no quería que quedara Porque ya era medio famoso Y no querían tener caras famosas Pero después dijeron Ah, chao Han solo lo tiene que hacer Harrison Bear ¿Quién es? ¿Quién es actor? Harrison Bear En inglés lo digo, perdón ¿Quién es Han? Harrison Ford es un actor Que participó en Star Wars Ah, no Oh, no Bueno, ya también es una falta de respeto ¡Sillón! Ahora todos saben Ahora todos saben No, pero eso es culto Eso lo sabíamos todos ¡Loco! Hasta yo lo sabía ¿Qué otra película es Harrison Ford? ¿Qué otra película es Harrison Ford? Bueno ¿Entendés? Todas La del látigo ¿Qué decir? Gatúbela 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 Esa es Michelle Falcher ¿Me voy a ir al otro canal? No 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 Reaburrido ¡Pará! ¡Pará! ¡Vas a volver a loco! ¡Indiana Jones! ¡Indiana Jones! ¡Indiana Jones! ¡Ah, pero es la del látigo! Eso no Diga, tú Estaba hablando de otra cosa Diga, tú Es la del látigo Sigamos, por favor ¿Verdad o falso? ¡Ah, pero! ¡No, un canzor esto! ¡No, bro! ¡LT! Ahí está Harrison Ford Haciendo de Han Solo Hace 700 años ¿Cómo querés que sepamos Que sea Harrison Ford? ¿Verdad o falso? Sí ¿Verdad? ¡LT! Salió en Star Wars El personaje de LT Salió en Star Wars ¿Es verdadero o falso? No, no, no La única película Que yo he visto de T Era con ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? Que tiene aparecido Re difícil Y la bicicleta Y la bicicleta Y la voladora No mezclemos ¿Pueden contestar Verdaderos falsos? ¡Falso! No, porque justificamos La respuesta ¡No la justifiquen! ¡Oh, no se puede hacer! Es injustificable Hay cosas que ustedes hacen Que son injustificables Eso es real Sí, eso es verdad LT salió en Star Wars Pero no pegamos una Mentira A ver Esto es en episodio 3 Sí Esa es la reina Que está pidiendo ayuda Están todos los senados De las distintas galaxias Sí Ah, claro Este le pegó un bajón Porque le dijeron No positivo Entonces se sentó Mira, ahí volvemos para atrás Y se ve Cuando se hace un zoom Que una de las delegaciones De los universos De los espacios Es San, 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 san Che Tres delegados ¿Estuvo metido en Star Wars? Para mí sí Siempre Mira, él siempre estuvo ahí Siempre firme Se comprometió con el proyecto Del principio No, no, no Porque si estuvo este El James Bond No estuvo James Bond No, sí estuvo Para mí estuvo Imágenes ¿Qué pasó? No es la chica Subtítulos en chino Las subtítulos en chino Es lo único que entendré Por si esto sale en otro lado Esto es episodio 7 No hace mucho Ella con el poder de la fuerza Le dice Entrégame el arma Y entregame el arma Ok Y vemos la foto Ahora vamos a ver la foto Porque ese trooper Es Daniel Craig Andá confirmar Andá confirmar O sea Eso me da montado Eso me da una imagen montada Oh, fotomontaje No, montado es jamón y queso No, bueno Está bien No, pero él estaba en el proyecto Sí, sí, sabíamos No, él estaba en el proyecto Él le pidió Por favor Super fanático Por favor Tenía un conocido Y le dice Mete, mete, mete Que no me vean Que no me vean Ay, muy boceador Como duro Ay, qué chanchis Él lo quería yo Por favor Es la técnica Aunque sea así De en cosita Así que pásase una babosa Y entró Mira cómo pide O sea, esa es la técnica Esa es la técnica El lloreo, el lloreo Y bueno El que no llora Y ahora Señoras y señores Estos tres personajes Que tenemos acá Sí ¿Cómo serían Si fueran Star Wars ¿Cómo serían Si fueran Parte del mundo de Star Wars? Qué difícil No sé A ver Adelante No, mentira Ese es loco Ese soy yo El loco sería Darkman Chicos, qué raro ¿No? Pero te queda bien, loco Y me lo voy a hacer Qué cornudo, loco Mañana me lo hago Qué cornudo saliste, eh Y bueno Las cosas como son Cada uno aporta Con lo que tiene Pensamos que no entrabas Por el portal Pero pasé Mirá Ese sería yo Y es de los malos Parece, ¿no? Sí, es de los malos Pero con eso Es de los malos ¡No! ¡Tiene Cata! ¡Cata, sí, tripio! No es el matiz Fierro, chicos Me traje una cosa firme Mirá Una revela de color No, no Si no, tuvimos que hacer Mucho esfuerzo Fácil ahí Se dio Medio pelada Lo único Eso flow No, pero te preocupes ¿Cómo sería Ornella? No, chicos A ver Ojo, eh Ornella No está intentado Se escuchan las grusas Ornella sería A ver Andrés No, no No Es su versión Esa es la versión Pero siempre me boteando ¿Eh, sí? Ahora, ahora Che, las orejas Complicadas ¿Qué le pasa con mis orejas? No volvamos a tocar esos temas Es lo que había Eso lo vamos a proponer Igual esa sería la versión ¿No es cierto? Tierna Está la otra versión Ay, ruda Que una esteticista Ángel Pilar ahora Nos dijo que vos serías En Star Wars Ah, sí ¿Una esteticista? Nunca Ah, nunca Antes de empezar en la tele Dicen que vuelvas así Sí, puede ser Con el escocés que está de moda Porque siempre a la moda Y por supuesto No Nunca Vos sabés que yo No quería contar Que era tan peluda No, no Pero salieron las imágenes Pero bueno Cuando se conocen las imágenes Y cuando salta el video Se filtraron Porque si hay coto Hay video Chihuaca en la ciudad No, no, no Y siempre me boteando ¿No? Siempre No, siempre No, no Te pecochan ¿Sí? Hacia poderón Porque los pelos Nunca fueron algo Que me pidiera ¿No? Es natural Son naturales los pelos Sí Gracias Cata Por lo que nos acompañe Gracias De nada Y ahora Señoras y señores Loco Venga para acá Ahí voy Señoras y señores Traigo un invitado ¿Sí? ¿Qué? Para que ustedes aprendan Vengan Acérquense A ver Venga Este es un novio ¿Cómo estás? Cuando pensaba que había sido todo Traenos las espadas láseres Por favor No, pero acá en el estudio Pero no nos va la agujería de la mitad ¿No? Vamos a probar Acérquense No, pará ¿Y este quién es? Me da miedo No Ay, por favor Él es De mandalorian De mandalorian De mandalorian Oh, por favor Mandalorian, tenés cuidado Hola, mando La tiene horna en la mano encima Mandalorian, tenés cuidado Es tu versión Menos, menos No, ¿yo qué hago con esto? Hola Ay, hijo Ay, es el bebé de hoy Es mi bebé Mira las orejitas Ay, qué tal Hola, ¿de dónde están? Buenas, pero dale la mano Necesito un padre para mi hijo Se enamoró por el guinote Sí, ¿qué dice? Sí Ay, mira quién llegó No Ay, la princesa Sí, sí, salí Mirá la Ay, viene con fungía Chico, ay Ay, mi alma Es para matar a la princesa No, bueno Yo quiero Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, gracias ¿Y tú? Bienvenido Gracias Muy bien Ah, mi abuelo Ay, mi abuelo Ay, ya metiste Ay, yo de... No, no No, no Pará, no, pará ¿Es tu abuelo? Sí ¿Es tu abuelo? Sí ¿Es tu novia? ¿Es tu novio? Is the father Están casados, me parece ¿Y qué es? And two children's Ah, two children's Tenemos dos hijos Yo traduzco Ay, la Ay, la Ay, la ¿Qué estuvimos? Se pudre Pará Twins, twins Muchisitos En las hermanas Hipólita Yo lo me rizo Sí Vicky y Estefi ¿Te podés no acercar tanto? Ay, es que me da protección ¿Qué pasó con el inglés? Eh, no, no te acerques No te acerques Que me quiere abrazar Y bueno No hacemos re lindas parejas Tenés cuidado Trae los láser, eh Eh, voy a venir con una brelata, eh No, como una brelata Miren, este es su sable láser Wow Este es su sable láser Y este es su sable láser Gracias Te has dejado Todas las hermanas Sí Y este tuyo Ahí está Ah, me gusta Me gusta, perfecto Está bueno, eh Vamos a probar posiciones Sí De sable láser Sí Para que ustedes Aprendan, ¿sí? Obviamente Oh, recopado No, bueno Ay, no Recopado Su sable ¿Pero sí? No, no va Pará Hacenos a todos Yo también quiero hacer eso Yo también quiero Gracias Eso quería tocar Parate un minuto, princesa Porque Es muy lindo ¿Me podés hacer un perro también? No, bueno Sí, le estoy trabajando Estamos trabajando en la línea Star Wars Perdón ¿Cata? Eh, me salió No Qué rápido que lo hace Uy, el Cata le sacó el trabajo Y aparte le tiene una colita A mi sable láser Y bueno Mira Ahí está ¿Me quedó muy chiquito? Así que ¿Princesa? ¿Está bien? Ahí está, mira Mira, acá A mí Chicos ¿Les gusta para mí? Sí ¿Les gusta? Musculoso Sí ¿Cómo que me da rique protección? Muy al guardaespata Sí, sí Aparte va a cuidar de ti Como que me gustaría que me levante No, pero pará ¿Por qué? Ah, la princesa La princesa Ah, chicos Viene con un amigo también ¿Qué pasó? No ¿Y eso? Ay, por Dios Lo que ha salido es No lo vayan a pisar Hola Hola, chuchichu How are you? Se durmió No conté ¿Qué me la conté? No me la contéiner Como franco ¿Para qué te llamamos por teléfono si no vas a contar la contéiner? No Ahí está Ahí está Pajarillo Sí Puedes trasladarte ¿Pero a dónde va a ir? Ah Ay, eso es carísimo En dólares, chicos Sí, ni se acerquen No, no No lo podemos pagar Si se rompe no lo podemos pagar No quiero fotos Que después se me rayen Ay, sí Mira Sí ¿Viste? Te presento Bueno, él es Mando Lo recuerdas, ¿no? Es mi novio ¿Sí? Ay, pero justo Y ella, sí Es la que se está como queriendo meter en el medio ¿Sí? De repente se olvidó La que me quiero comer a su novio La que me quiero comer a su novio La que me quiero comer a su novio ¿Sí? De repente se olvidó Cuidado que se te viene Ay, pero es como Es como su mascota, Leia Es que nosotras Allá en Alderan Donde vivimos Sí No nos dejan tener dog Entonces nosotros tenemos Dog Ah, es como un perro Claro, pero mucho más inteligente Hola, Arturito Qué lindo, Arturito No No Creo que ha quedado muy impactado Con las gambas de Ornella, ¿no? Y eso que no estoy retirada Por si Artur es varón Capaz que la está confundiendo con Chua Pará Pará No Pará No, chicos, respeten No, menos, menos Hola Hola, Artur Puede ser eso Ah, puede ser eso Sí, ahí está, puede ser Ves que se va Cómo se porta la princesa Ah, mirá Ah, es una pirueta Ah, se va Ah, bueno Quiere asombrar la Orne Claro, sí Che, qué bien La quiere impresionar Ah, lo único que falta que viene acá Chicos, capaz que tiene suerte Y la llaman a él Al bailando El próximo empieza a Tinelli Arranca con él Y nosotros vamos a ir grabando por la tele Seis meses haciendo coreos Claro Bueno Ay, por ahí es medio rebeldón Es que debe estar como adolescente Porque está medio rebelde Ay, Leia, por Dios No, dice que no lo toques ¿No te vas a sacar del escalón? Te digo a vos y a mi hija Que lo está marcando ¡No! ¡Neno! ¡Agarra bien el control remoto! ¡Niñita! ¡Es tu herencia esa! ¿Entendés? Cuando yo ya no esté ¡No vas a vender! ¡No! Está muy al borde No, pongámoslo acá en el medio Ah, hija Pero no le grite a su humilde Ellas lo están denunciando por violencia doméstica Y entonces, como les decía ¡Ah! ¿Se volvió? Bueno Este es el cariño que tenemos en la galaxia ¿No es cierto? Ah, estamos quedando ahí en el medio A vos también te gritás Y yo jamás te gritaría ¡Ay! No, es mucho ¡Qué pierdo! ¡Es mucho! Me pasa la espada Aparte es re peligrosa Porque lo puede degollar No, porque esto es un láser No, porque es un láser Es un láser degollador Yo jamás Jamás Me va a defender muy bien ¡Atacala a esa peluda! ¡Atacala! ¡No! ¡A esa conductora! ¡No! Es que me depilo una vez Mirá, se escucha Sí Ahí viene Bien Bueno Primer posición de sable láser Sí Ah, como una clase Uno No vale, Leia Usted tiene una espada buenísima Claro Miren lo que nos ha dado a nosotros Pero esa actitud ¿Quién soy yo? La verdad Es la prisa esa Leia Una Pero Chewbacca no tiene ¿Se ha hecho usted las elegidas con Chewbacca? Dos Tres Cuatro Cinco Bien Uno Artur está como loco ¿La uno? Sí, la uno Era así No, con las dos manos La uno Para La cinco Y la cinco es esta Cuatro Y cuatro, me acuerdo, esta No Cuatro, cuatro Tres Sí, tres es la que siempre supimos Pero Tres, chicos La tres Leia, qué exigente Que supe Y no me acuerdo Ahora Y acá el amigo La dos ¿Cuál es la dos? Sí, la que Esta Ah Pero vos no sabés Convivís Su marido Ya me lo peleé Ahora ya me lo peleé Ya me lo va a devolver No, no, no Pero Entonces, vamos de nuevo Sí Uno Uno Ah Dos Ah, dos Tres Tres Cuatro Ah, cuatro es el chilulete Cinco Cinco Sí Vamos de nuevo Uno Uno Tres Tres Sí Cinco No Cuatro Hasta los cámaras No, ella no es Cuatro era así Ella no es, chicos Hasta los cámaras ya la saben Son cinco posiciones, chicos Se han visto todas las películas Los cámaras ¿Cuánto es esto? La mosca Igual influye en algo No sé a ver Sí, sí, sí Eso influye en todos No, es mucho Calmate un poco Ay, por Dios La pusiste Vos Ella fue Doble, doble Te quiso quitar el novio No, no Es que no me parece tan lindo ahora Pensándolo bien Ahora que lo veo de cerca Ahora es como muy duro todo No ¿Quieres enfrentarte a mí? Oh ¿Qué se enfrenten? ¿Qué se enfrenten? ¿Qué quieres? Artur Córrete un poquito No te va a caer el calón Nosotros nos tenemos que ir Ornes a ver Sí, gracias amigo Nosotros nos vamos a pasar este julio ¿Qué te pasa, Lía? No, no Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Enfrentamiento Bueno Y la que gana Se lleva el abrelata Para poder Porque si no tenés abrelata No hay manera Justo quería hacer una tarta de choclo Muy bien Ah, tan picante Ah, ok Cuidado No vale atacar con los pelos Se lo dijo Ni mi ni tuyo Con cuidado, chicas Que cada uno haga lo que pueda Con sus herramientas A ver, chicas, con cuidado All right Uy, hizo la cuatro Te mató Tengo miedo de pegarle Ay, ay ¿Qué pasa? Ay No 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 No, guapa 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 Oh, guapa Oh, guapa Oh, me está ballando el perfume ¿Estás bien? Oh ¿Ganó Orne, chicos? Creo que ganó uno Sí ¡Bravo, Ordena! ¡Bravo! Siempre confiamos en vos, Orne Sí, dos para uno Y uno para todos Ahora me lo venís a decir Qué guacho O sea que vení, bebé Vos va a aquel lado Sí, anda Vení, amor Sí Ganó Orne Seguro algún camarógrafo Vamos a la pausa Sí Ah, estás tranquilo Uy, no, avísale que se va a subir Nos vamos a la pausa Ah, la fuerza que está haciendo Mándale rápido Vamos a la pausa Y ya volvemos con mucho más Para todo No, aguanta más Y quédate con nosotros No, no vayamos a la pausa Está temblando Está temblando Yo les quería contar una cosa No, bueno Pausa, pausa, pausa Chau, vamos a la pausa Chicos, por favor A corio Corio, corio, corio Corio, corio, corio Corio, corio, corio Corio, 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 corio ¡Gracias!